¿Qué quieren escuchar para que alegremos el corazón un poquito más? ¿Qué quieren escuchar? ¿Cuál? ¿Qué quieren escuchar? Así levantamos el corazón, cuartetero de punta a punta. ¿Cuál quieren escuchar? ¿El vino? ¿Agujita de oro? ¿Amor de compra y venta? Si no golpeas la palma no canto de bosta, loco. ¡Arriba la palmita! Tengo un amor en la calle. Golpe más fuerte, loco. Golpe más fuerte la palma. Gracias, loco. Yo, que nunca estuve enamorado, Jamás supe del amor, y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor. Yo, que la quiero escribirá, la quiero, ella es mi gran amor. Tengo un amor en la calle, que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero. No quiero pensar en ella, no quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, amor que está en contra y venta. ¡Arriba la palmita, vamos! ¡Arriba la palmita, vamos! ¡Arriba la palmita a todos! ¡Alegría! ¡Empezamos a alegrar el corazón, cuartetero! ¡Lo que no golpeen las palmas son! ¡Lo que no golpeen las palmas son! ¡Tristerna! ¡Eh! ¡Tengo un amor en la calle! ¡Tengo un amor! ¡Tengo un amor en la calle! ¡Tengo un amor! ¡Tengo un amor de comprenda! ¡Tengo un amor en la calle! A veces es difícil entenderlo, porque la considero solamente mía, sabiendo que unos la tocan, a pesar de otros la retiran. Sale siempre por la noche y se va un bolso en la mano Sabes que todos murmuran y siempre la están criticando Tengo un amor en la calle que pone presión a su cuerpo Y yo que la quiero tanto, porque tanto la quiero No quiero pensar en ella, porque me matan los celos Porque los celos me se quequeman Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venta Amor que está en compra y venta